Bueno, vamos a hablar un poco acerca del abordaje nutricional de la obesidad. Para ello es necesario recordar que la obesidad es una enfermedad crónica y como tal requiere de un abordaje integral. Existen distintos pilares para su tratamiento, entre los que podemos mencionar, por un lado, la psicoterapia, para lograr un equilibrio emocional de la persona, por otro lado, la actividad física, para aumentar el gasto energético de la persona y favorecer de esa forma el descenso de peso. Y el tercer pilar vendría a ser la alimentación, que es lo que vamos a abordar a continuación. Además de estos tres pilares, que resultan los principales, existen otros dos que van a depender de la característica del paciente, es decir, del grado de exceso de peso, de su historia, de su antecedente, que son la cirugía y la farmacoterapia. Antes de adentrarnos en el abordaje actual de la obesidad, resulta interesante conocer cómo varió a lo largo de los años. Antes, lo que ocurría era que el paciente llegaba a la consulta y se le indicaba una dieta, que muchas veces era baja en calorías y prohibía ciertos alimentos. Lo que ocurría era que al comienzo, debido a la motivación del paciente, se lograba un descenso de peso favorable. Pero con el correr del tiempo, como no se tenían en cuenta las características del paciente, ni su ritmo de vida, ni sus gustos, ni sus preferencias, el paciente perdía motivación y volvía a comer como lo hacía anteriormente. Como se restringía mucho las calorías de la alimentación, el cuerpo entraba en un mecanismo de supervivencia, es decir, disminuye su metabolismo basal. Por lo tanto, si se vuelven a incorporar más alimentos de golpe, lo que ocurre es que ese exceso de alimento se va a comenzar a almacenar y el paciente va a volver a ganar peso, el inicial o muchas veces superior al inicial. Es por ello que hoy en día lo que se busca no es dar una dieta al paciente, sino buscar cambios de hábitos en la alimentación, buscando reducir las calorías para favorecer el descenso de peso, pero teniendo en cuenta las características personales del paciente. Esto es, como ya dije, sus gustos, sus preferencias, si existen o no patologías asociadas. Entonces, lo que vamos a abordar ahora es el tratamiento actual de la obesidad.